Continuamos con el homenaje a las damas, a los abuelos, que cada día se rebuscan, en este caso con la venta de arepas acá en la Divana 51 con calle Novena, que esté recorriendo a Siloé Encuay, que le hace un homenaje a la población trabajadora de la montaña mágica de Siloé, que son más los que trabajan en Siloé, como ella.